Desde hace varias semanas, dos mujeres recorren el país con la intención de convertirse en candidatas a la presidencia de la República. No pueden ser más distintas y no puede ser más distinto lo que ambas proyectan. Claudia Sheinbaum, la aspirante de Morena, se apreciaba el 10 de julio pasado de haber recorrido 20 estados y más de 15 mil kilómetros. Desde el inicio de su campaña, a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México le ha arropado toda la estructura, todo el aparato del Estado. Su imagen con el presidente alzándole la mano está en todas partes. Su nombre aparece en bardas y espectaculares de todas las ciudades y es posible hallarlo también en las rancherías y las comunidades más modestas del país. Su gira recuerda las de los viejos tiempos, las de la vieja escuela del PRI. Gobernadores que la reciben con los brazos abiertos, mítines repletos de acarreados y poblados con una alegría y unos gritos, presidenta, presidenta, cada vez más impostados. Hace unas semanas, la revista Proceso reveló que en Guimilpan, Querétaro, se había ofrecido un bulto de maíz a quienes asistieran a una conferencia que la exjefa de gobierno iba a impartir a distancia. Durante todo este tiempo y durante todos esos kilómetros, Claudia Sheinbaum no ha hecho otra cosa que emular, intentar convertirse en la copia de Andrés Manuel López Obrador. Ya fue grabada en un mítin en el que trató de adoptar un acento tabasqueño y en el que usó las mismas palabras, los mismos términos, el mismo discurso de su padrino político. Un mítin en el que hizo referencia a los potentados, al bloque conservador, a Claudio X. González, a todos los demonios favoritos del presidente AMLO. López Obrador habla de la nacionalización del litio. Claudia Sheinbaum celebra la nacionalización del litio. López Obrador hace referencia a la fortaleza del peso. Claudia Sheinbaum no tarda en alabar la fortaleza del peso. López Obrador habla del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Su discípula aparece de inmediato alabando las obras del que llama el mejor presidente de la historia. Cada mítin de Claudia se trata de mostrar su fidelidad al líder y de ilustrar la estatua de AMLO. Estamos hablando de una campaña política que se ha basado en la sumisión, en la imitación y sobre todo en la lisonja. Una campaña en la que la aspirante ha traicionado su propia imagen para intentar vampirizar, adueñarse de la de otro. Una campaña en la que Sheinbaum lucha por convertirse en una copia del presidente, pero ya lo señaló hace unos días el periódico Los Ángeles Times, sin el carisma del presidente, con una personalidad que haría dormir al mismo Gandhi y que alimenta la idea de que es distante y arrogante. Del otro lado está Xochitl Galvez, que por lo menos hasta el día de hoy aparece como una cara totalmente distinta en el horizonte electoral. Hace un mes, Galvez, exdelegada en Miguel Hidalgo y excandidata a la gubernatura del estado de Hidalgo, no tenía posibilidad alguna de aspirar a la presidencia de la república, ni siquiera dentro del bloque opositor del que forma parte. Hoy, en solo cinco semanas, ha centrado a su alrededor la conversación pública, convirtiendo la campaña de Sheinbaum en un asunto secundario. El presidente López Obrador la ha mencionado cerca de 60 veces, según el conteo del director de SPIN, Luis Estrada. Ese privilegio solo lo había disfrutado el periodista Carlos Loret de Mola cuando, luego de dar a conocer el escándalo de la asuntuosa Casa Gris en que vivió en Houston el hijo del presidente, fue mencionado en las mañaneras 77 veces en solo cuatro semanas. Mientras Sheinbaum encarna la obediencia y la sumisión, Galvez ha logrado transmitir una poderosa imagen de disrupción y de libertad. Mientras Sheinbaum repite palabra por palabra el gastado discurso presidencial, Galvez se ríe y lo confronta. No es una mujer que baje la cabeza, por el contrario, la levanta. No dispone de la planadora, las bardas, los espectaculares. No tiene un ejército de youtubers, de moneros y de periodistas patrocinados. Carece de lo que López Obrador ha puesto al servicio, a los pies de Sheinbaum. Sin embargo, en unas semanas ha eclipsado la campaña de la candidata oficial y, sobre todo, ha visibilizado por contraste la imagen de su gestión, sometimiento e impostación que proyecta Sheinbaum. Galvez dice que a lo largo de su trayectoria lo suyo ha sido remontar y ganar. Nunca ha enfrentado, sin embargo, algo como lo que se le viene encima, comenzando por el micrófono presidencial que la calumnia y la denigra. No sabemos cómo terminará la persecución política que se ha desatado en contra de ella, pero por lo menos en estas semanas el panorama electoral se sacudió y cobró vida y dejó ver que la favorita del presidente, como en el viejo cuento, en realidad va desnuda, lamentablemente cobijada bajo la sombra de otro.